Mis amigos y amigas, muy buenas tardes a todos, espero ya anden levantaditos, ya es súper tarde aquí en Arizona, ya son como las 4 o 5 de la tarde más o menos y apenas ando trabajándoles en el video, no me voy a peinar, no me quiero peinar, no tengo ganas de peinarme, no tengo ganas de arreglarme, así que me van a tener que mirar así, lo que sí que me hice las cejas un poquito nada más, pero vean nada más, este es mi nuevo look de la cuarentena, casi siempre me arreglo, pero hoy no, hoy ando un poco atrasada, quiero limpiar toda la casa porque tengo un desastre, diría otra gente, un desmás, no, tengo un desastre aquí, es como si haya explotado una bomba, así que digo, si me voy a ensuciar y voy a andar limpiando, mejor ni siquiera me arreglo porque no quiero tomar todo ese tiempo en arreglarme y luego todavía al rato que termina de limpiar, bañarme, pues bueno mis amigas, ay, 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 que les cuento, que les cuento, no tengo nada que contarles porque no he salido a ninguna parte, he estado aquí metida todo el santo día, pero pues bueno, mi esposo ya se fue a trabajar, ese hombre anda con una energía y le digo, pues claro, cuando uno tiene trabajito y cuando uno tiene algo a lo que está como quien dice, teniéndose durante el día, anda uno con las energías más, más, como se dice, revividas, pero pues bueno, estamos esperando a ver qué nos van a decir de Ross, a lo que supimos, que nos iban a, iban a hablar los meros meros, los jefes, iban a decir qué era, o a decidir qué es lo que se va a hacer, no se puede abrir la Ross hasta después de que el gobierno levante el toque de queda o lo que sea, así que nos han preguntado si vamos a regresar a Ross, yo les dije que sí, yo regreso a Ross, pero a lo mejor voy a cambiar un poquito las cosas, ah, no, miren mi cochinero ahí atrás, voy a cambiar un poquito las cosas, a lo mejor tengo otros planes, puede ser que a lo mejor sí trabaje un tiempecito, si me quieren rebajar las horas bien, bien bajas, porque quiero dedicarme más a esto de YouTube y quiero, gente me ha preguntado que por qué no vendo en línea y pues sí es cierto, pero como les digo, tendría que dejar de trabajar en Ross para poderles vender en línea, porque si no me meten en un patadón en el trasero por andar vendiendo cuando uno está agarrando su descuento, así que tengo cosas que decidir, pero por mientras que estamos aquí en casita, vamos a seguirles grabando sus videitos y pues mis amigas, vámonos a mirar bolsitas hoy a Ross y yo creo que mañana tengo ganas de sentarme a platicar con ustedes, a desayunar con ustedes o a cocenar con ustedes, a platicar un rato con ustedes mis amiguitas, así que quiero hacer también eso, pero ahorita vámonos a la Ross, vámonos a salir un poquito de aquí, vamos a mirar bolsas súper bonitas, de marca, de las meras, meras buenas y unos cuantos zapatitos que les grabé, de lo que han encontrado todos aquí y allá, así que vámonos. Ya regresé, ¿qué dijeron? Ya nos vamos toditas a la Ross, que ni que nada, nos vamos a quedar a limpiar este desmoder que tengo aquí por toda la casa. Ya se habían puesto los zapatitos, ¿verdad? Vámonos a la Ross a mirar bolsitas. No, no se crean, ahora sí, ya, vámonos a la Ross. Bueno, aquí vamos, miren, esta bolsa está por 100 dólares, no se le mira a la marca, pero estas yo las he comprado antes, son hechas en Italia y son de piel, así que estas duran una eternidad. Aquí está esta Michael Kors en negro que viene con su carterita por solo 120 dólares. También está esta Michael Kors por 120 dólares, muy bonita. Y esta Calvin Klein por 79.99, esta es tan preciosa, me encanta. Está esta DKNY que me encanta el color, ustedes saben cómo me encanta este color tan bello, por 60 dólares, 59.99, preciosa. Y luego unos cuantos zapatitos, miren, estos de Navy Blue, son como los que yo andaba queriendo buscar en el 40%, estos están por 24.99 y son marca Toms. Y luego unos de Katy Perry, qué zapatos tan locochones son estos. Esa siempre se avienta unos diseños bien raros que va con su personalidad, 22.99 por estos, preciosos, ¿verdad? Miren estas botitas preciosas marca BB, me encantan las cintitas, como están en blanco y negro, por 24.99 estas, están preciosas. Luego aquí están otros botines o botitas por 24.99, están muy bonitas también, estas están como en un olive green, un verde olivo. Muy, muy bonitas también, están preciosas estas también, diferentes. Estas están en rojo, me encanta el moñito que tienen ahí. Estas son Sam Edelman, muy, muy bonitas. Lo único que no me gusta de este tipo de botitas es que se ensucian demasiado rápido, 27.99 por estas también. Bien, sigamos con las bolsitas, miren esta preciosa en rojo Calvin Klein y esta es un crossbody, son de las perfectas, las que me encantan a mí, del tamaño perfecto. Para mí, bueno, eso es lo que digo yo, 60 dólares, 59.99 por estas, miren, pero miren qué bello. Aquí está esta Kate Spade New York, también me encanta este color porque siento como que le va a todo. Esta la tienen aquí por 129 dólares, original 265, así que es un mega descuentón. Miren también esta aquí enseguidita, es otra Kate Spade, muy, muy bonitos los colores. Como les digo, parece que estas se pueden hacer crossbody también. Esta que está aquí atrasito está por 120 dólares. Aquí está esta azulita, es una Juni & Berg por 120 dólares, más o menos siempre lo que cuestan las bolsitas de aquí. Michael Kors, 110 dólares por esta amarilla, miren qué bonito el color. Y luego otra Michael Kors por 140 dólares en negro. Aquí está este costal de papas o más, eso parece, pero este está hecho en Italia y cuesta 39.99. Qué diferente, ¿verdad? Esta marca nunca la había mirado, ni sé cómo pronunciarla. Dice Cuoyería Fiorentina. Muy diferente, nunca, nunca la había mirado, está por 79.99, pero me encanta el color y me encantan los diseñitos que tiene de flores. Muy, muy bonitos. Se me figura como que está hecho, miren, miren, como les digo, es una marca muy rara de leerse. Pero crossbody también muy bonita. Aquí está otra roja por 100 dólares, muy bonita. Esta es marca Michael Kors, esta es crossbody, son de las que les digo que estoy enamorada. Me encanta el tamaño y me encanta que es crossbody. Esta preciosa Kate Spain, miren nada más qué bello el color, como que tiene un tinte rosadito. Por 89.99, muy bonita la bolsa crossbody. Y luego tiene su cadenita también aquí. Esta está preciosa, es una Calvin Klein, me llamó la atención. Mira el color tan vibrante que tiene, el precio no se le mira muy bien, pero está precioso el color. Esta marca nunca la había mirado, parece que dicen a Delhi, pero miren qué bonita la bolsa. Y para el precio que tiene, debe de ser muy buena marca. Nada más que nunca la había mirado aquí en Ross, 120 dólares es lo que cuesta. Me encanta el color también, muy bonita, diferente. Aquí está esta Kate Spade, chiquitita, por 120 dólares. Muy bonita, me encantan las rayitas que tiene, muy bonita y diferente esta bolsa. Y luego está otra Calvin Klein, casi como la Kate Spade, pero esta, claro, el precio es mucho más barato que aquella por 59.99. Y luego otra Kate Spade, miren me encanta este moñito que tiene, bien hermoso. Todas las que tienen moñito crossbody son todas estas por 120 dólares. Está un poquito carita, pero muy bonito el moñito. También aquí está esta Calvin Klein por 60 dólares. Aquí está esta mochilita en café, es DKNY. Muy bonito el color, como saben siempre me trae estos colores. También, igual que todos los otros colores, por 99.99 está esta. También muy bonita la bolsita. Algo diferente, aquí está esta en negro, miren qué preciosa. 100 dólares es una Calvin Klein. Muy bonita la bolsita. Y luego está Kate Spade, preciosa, diferente, el color muy bonito. Miren nada más, estas parecen como, no sé, unas coronitas. 89.99 por esta y es crossbody con su cadenita también, igual. Que me encantan las que tienen cadenita. Aquí está esta otra Kate Spade, también del mismo tamaño, 100 dólares. Y luego ya casi por último está Michael Kors por 79.99. También con su cadenita igual, crossbody y chiquitita. Miren esta otra Michael Kors negra también. Muy bonito la combinación de colores. Y luego esta que está aquí, nunca había mirado la marca también. Esta está por 40 dólares, se llama Paulina, parece. Sí, sí. Odeza. Los flee y las ojo. Miren la 씨가. Miren el siguiente. La solera también. ない.